Y ahora los confidenciales. La Embajada de Canadá difundió un comunicado donde rechaza categóricamente, cito textualmente, las acusaciones formuladas por el periodista José Vicente Arangel en su programa dominical José Vicente Hoy, según las cuales la Embajada estaría involucrada en actividades conspirativas en contra del gobierno venezolano. Quiero dar respuesta al mencionado comunicado que ratifico plenamente la denuncia que hice en este programa sobre actuaciones desestabilizadoras de la mencionada Embajada. No acostumbro a mentir y las informaciones que entrego a la opinión pública siempre responden a la verdad. La Embajada lo sabe y por tanto sería absurdo pensar que ésta llegara a admitir que ésta incursa en tal actividad. Ojalá que en lo sucesivo modifique su conducta y que realmente practique una política de respeto hacia Venezuela. Un televidente me envía un correo desde el Zulia relacionado con el contrabando de extracción en el Estado. Dice que en Maracaibo y San Francisco el contrabando es cada vez más intenso, pese a las medidas adoptadas tanto por el gobierno nacional como el regional. La razón es que se trata de un tremendo negocio que beneficia a unos pocos, a las mafias que operan abiertamente y que afecta a la mayoría de la población que sufre los rigores de la escasez y la especulación. El resultado es que en el Estado estamos al borde de la anarquía, concluye el autor de la denuncia cuyo nombre Iseula está en depósito. En las recientes elecciones presidenciales colombianas se sucedieron dos hechos significativos. Uno, afloraron numerosos testimonios y acusaciones de que el expresidente Álvaro Uribe y su equipo de campaña compraron masivamente votos para la candidatura de Zuluaga en regiones controladas por paramilitares. Y dos, que en la numerosa comunidad colombiana en Venezuela, el uribismo sólo ganó en el Estado Tachia y perdió en el resto del país, donde ganó Juan Manuel Santos. Curioso y revelador este último dato. El año 2019, año en que se realizará, de acuerdo con la Constitución Bolivariana, las elecciones presidenciales, se está convirtiendo en algo así como un año mítico. Todo gira en torno a ese año. Las estrategias se están conformando en función de las posibilidades de que el presidente Maduro concluya o no su periodo. Un sector de la oposición insiste en que debe abandonar el cargo, pero sin precisar de qué manera debe hacerlo. Otro sector opositor es partidario de que se cumpla la previsión constitucional sobre el mandato. Los más radicales opinan que la salida tiene que producirse como sea, violenta o no. Otros hablan de transición sin explicar cómo. Pero lo cierto es que mientras Maduro se consolida como presidente constitucional, con una base popular estimada en un 50% y un sólido liderazgo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la oposición se dedica a especular acerca de si Maduro llega al final del mandato, en lugar de hacer trabajo político a fondo, de conectarse con el pueblo y fortalecerse como opción legal y cívica ajena a la violencia. Una de las consecuencias que tiene para la oposición esa actitud es que contribuye a profundizar sus contradicciones. Prácticamente, la MUT, instrumento unitario que le permitió avanzar en el terreno electoral, está trizada. A diario afloran las diferencias, cada vez más graves. Un sector juega abiertamente a la aventura y se empeña en promover la salida de Maduro de Miraflores a como dé lugar, desechando la vía constitucional. Otro comienza a tomar distancia de ese sector con el propósito de fortalecerse en el campo electoral. Producto de esa divergencia es lo que acaba de ocurrir con la declaración del secretario ejecutivo adjunto de la MUT, Ramón José Medina, que afirmó no tener planes para sacar a Leopoldo López de la cárcel, porque fue él quien ideó un plan para meterse allí. Aun cuando Medina explicó que se trató de una expresión suya tomada fuera del contexto, y se lamentó de la reacción que produjo al extremo de pedir su renuncia al cargo de la MUT, obviamente que se trata de una manifestación más de la lucha interna que hay en la oposición, de la escalada que se está dando en el marco de esa lucha. Tal situación la refrenda el editorial del Nacional, del pasado sábado 12, titulado La Foto Maquillada. Todos en el país saben que el referido diario está restiado con la oposición, que es un medio al servicio de este sector, que le niega todo al gobierno y al chavismo, a los que descalifica y agrede de forma permanente. Mientras apoya en todo a la oposición y silencia sus errores y desatinos. Ahora el diario arremeta contra la cúpula de la oposición a la que nunca tocó ni con un pétalo. Se da cuenta y lo plasma en el editorial que, comillas, la oposición vuelve a caer en manos de los veteranos del engaño. Cierra comillas. En, comillas, los especialistas en el arte de lavarse las manos. Cierra comillas. De, comillas, escurrir el bulto. Más adelante va a fondo en el cuestionamiento de la oposición y de sus líderes y sostiene que, comillas, no terminan de entender que son bueyes cansados. Cierra comillas. Para rematar con lo siguiente. Comillas. La MUT es un bostezo interminable. Cierra comillas. Un proyecto político en silla de ruedas. Cierra comillas. A confesión de parte relevo de pruebas. Ni el chavismo se atrevió a agredir de manera tan cruel a la oposición y a su cocoyo dirigente. Análisis de la situación nacional. En el caso particular del presidente Nicolás Maduro sigue siendo el heredero del legado del comandante Chávez. Que me inhabilitara de alguna manera yo, Nicolás Maduro, no sólo en esa situación debe concluir como manda la constitución el periodo, sino que mi opinión firme, plena como la luna llena irrevocable, absoluta, total, es que en ese escenario que obligaría a convocar como manda la constitución de nuevo a elecciones presidenciales, ustedes elijan a Nicolás Maduro como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro sigue siendo el heredero del legado del comandante Chávez, pero ahora debe desarrollar y ejercer visiblemente ese atributo como padre y conductor de la continuación de la revolución y como el líder de una nueva etapa. La nueva estrategia económica, su proceso, sus resultados y aciertos debe ser comunicada acertadamente con su propia narrativa y símbolos con el objetivo de profundizar la hegemonía democrática bolivariana a través de amplios consensos y respaldos sociales, principalmente entre los sectores populares y las clases medias asalariadas, así como entre los sectores productivos con conciencia social. No se renuncia al modelo social y político ni a los objetivos revolucionarios, tampoco cambia el carácter socialista de las transformaciones ni el carácter popular del Estado ni se menoscaba la hegemonía de las clases mayoritarias. Se trata de ajustes en la estrategia económica. Confidencial al cierre. En el último estudio de la encuestadora Monitor País de Interlaces, de 1200 entrevistas realizadas a nivel nacional del 8 al 13 de julio de este año, los resultados son los siguientes. En torno al tema de las relaciones de Venezuela y China, ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con que Venezuela fortalezca sus relaciones económicas con la República Popular China? De acuerdo, 59%. En desacuerdo, 35%. No sabe, no contesta, 6%. ¿Usted considera que ha sido beneficioso o perjudicial para Venezuela los acuerdos económicos establecidos con China? Beneficiosos, 52%. Perjudiciales, 37%. No sabe, no contesta, 11%. ¿Usted considera que está suficientemente informado acerca de los acuerdos económicos establecidos entre Venezuela y China? si estoy informado, 33%. No estoy informado, 66%. No sabe, no contesta, 1%. Hasta aquí el programa de hoy. Me despido hasta el próximo domingo a las 9 de la mañana por este su canal Televen. ¡Gracias!